En estos momentos, Boca está festejando el campeonato, mire, mire... Todo circo, todo circo, Gustavo. Te lo firmo, todo circo. Esto es todo hacer que estás feliz. Si, olvidate. Me la banco contra el que quiera discutirme. ¿Vos no festejaste el torneo de Racing? Si, pero no sale un campeón independiente de la Libertadores. Ahora festeja a Boca, viejo. Pero es todo circo, Gustavo. Poneme la pasta. Poneme el festejo de Boca. Hay música, a ver. A mover el pum, vamos. Boca festeja. Arriba por ese lugar, escúchame. A ver, a ver. No puede eso, eh. Es un logro importante. Después de cuatro años, Boca es campeón, la gente reventó la cancha. No te crees que salen, yo no quería salir campeón. No quería salir campeón. Que Racing no quería salir campeón. Y además no hay. No hay un mejor. No hay un mejor. Poné la música, por favor. Poné la música. Hacemos el trencito acá. Ahí está el cloro. Vamos, Boca. Vamos, Boca. Todo en el hotel, eh. Todo en el hotel, eh. Igual, a ver, a ver. No podemos pagar la fiesta. Pero quiero pagar. Porque gran título de Boca. Es una fiesta bárbara. Gran título de Boca. No quiero pagar la fiesta, Saro. De punta a punta. Le ganó los dos partidos arriba. Es el campeón y merece el festejo. ¿Qué pasa? No, no. No te quiero pinchar el globo, ¿no? Sí. Arrobarrena es más genial. La verdad que está bárbara el festejo. Baila Celeste, ahí se lo dedica el Pollo Viñolo. Está todo bárbaro. Ahora digo, el miércoles se abre la final, ¿no? Sí. O sea, el Chacho Caudet está mirando este video y se le cae a él y al Chino Garcés. Se le cae la baba. ¿Por qué bailan un poquito? Muchachos. Yo bailé todo el día. Yo tuve una fiesta en casa. Todo el día bailé. Mirá como todo. Hoy a Central la responsabilidad de tener que ganar el partido le pesó muchísimo. Bueno, ya está bien. ¿Vos te crees que va a ser lo mismo Central enfrentando a Boca, un Boca ganador? Mirá, Chavo, mirá. Mirá, Chavo, por favor. Mirá. Ahí está. ¿Quién está adelante? ¿Quién está adelante? El tema es quién está adelante, Chavo. Lodeiro. Ahí está Caneri. ¿Qué más? ¿Quién es Arevalo? Ese no. Están todos petecando, eh. Ahí está la fiesta de Boca, campeón. Ese es Bravo. Ese es Sara. Ahí va el arquerito de... Qué lindas chicas que hay, no pese la fiesta. No, son las mujeres. Son lindas. Son bonitas. Son bonitas. Mirá, ahí tenés la esposa de Catadí, Catadí. Simpática. Ahí está la señora Colasso. Bonita la esposa de Colasso. Está embarazada. Ahí está la fiesta de Boca, señores. La intimidad. Estamos en el hotel. Boca, campeón, señores. Otra cosa buena.